Es la primera vez que trabajo con cantantes y actores. Bueno, he trabajado de otra manera, de una manera más profesional, ligado a lo que es el baile. Pero una clase para solamente actores, cantantes y bailarines es la primera vez que hago y realmente es un gustazo. Aquí es, es maravillosa. Yo sinceramente estoy súper contento con ellos cada martes. Es manifiesto en nuestros rostros, la alegría, el disfrute, el trabajo profundo que hacemos en las clases con Carlos Alvies. Vienes igual un poco así decaído, te duele algo, llueve, no tienes muchas ganas y viene y en dos minutos hasta con el calentamiento ya te sube energía. La alegría que transmite Carlos desde que entras por la puerta, o sea, cómo te anima a seguir, cómo saca las cosas buenas, cómo resalta siempre con su buen humor, con su positivismo, con su buen rollo. Es una alegría que de verdad yo he visto pocas veces y es un gusto trabajar así, es un regalo. Prácticamente he puesto la clase toda en lo que es el estilo jazz, pero con la técnica de ballet clásico. Entonces la primera de este mes hemos trabajado la parte de lírico, la parte de jazz moderno y ahora en el final estamos haciendo la parte de jazz musical, cabaret, todo ese estilo. Chicago, esas cosas, todo es que hombre siempre tenemos que trabajar en algún momento. Nosotros lo hacemos técnica, profesional, de danza, con diferentes niveles porque aquí hay gente que hemos bailado un poquito más, gente que ha bailado mucho más y gente que no ha bailado casi. Entonces él nos homogeneiza y luego consigue eso, que le demos el estilo. Que hemos pasado por algo más lírico y hemos hecho ahora, estamos más en algo en Broadway, más así, más divertido, más, ¿no? De soltarse y de entrar más en el personaje también. Sí. Que está siendo chulo. Me gusta porque además de trabajar la danza trabajamos un poco los personajes y eso a nosotros nos viene súper bien. Incide mucho en esto y eso te une un poco ya a tu trabajo y eso está genial. Sí, me imagino que cada vez que tienen un curso de baile, pues, oye, es un complemento más para ellos, pero también es una alegría para el cuerpo y para el alma, me imagino que también. Esto es lo que está muy bien porque venimos aquí a pasárnoslo bien, a aprender técnica, a aprender cosas, pero sobre todo a un poco, a aunar un poco la danza con el personaje y siendo actores o actrices nos ayuda también para el día. La labor que se hace en ISGE con la danza, con el jazz, es para aplaudir eternamente. Con un Carlos Alves en tu vida.